¡Suscríbete al canal! Nosotros sufrimos al verlos cada vez que le hacen el tratamiento, cada vez que sale mal un estudio, pero ellos son los que más sufren porque son los que la pasan. Yo anoche le decía a ella, ojalá yo pudiera, no sé, cada vez que hay que pincharla, que me pinchen a mí, sacarle un pedazo mío para dárselo a ella, pero bueno, ella lo hizo, ella se sacó un pedazo para dárselo a ella, ella lo hizo.